hola qué tal gente cómo están bienvenidos a este canal aquí guillermo saludando y agradeciendo a todas las personas que están viendo el vídeo estamos en escape from tarkov nos toca jugar a labs en modo online y tengo tres partidas para mostrarles que las voy a resumir pero súper resumidas para no hacerles perder nada de tiempo en la descripción del vídeo también les voy a dejar un enlace hacia el canal de twitch de un compañero de tarkov que la verdad que juega muy bien ya lo van a ver ustedes y van a poder disfrutar de sus directos cuando los haga y nada vamos a directamente a la acción conteo y empieza la partida me tocó en la parte del subterráneo y me conozco el camino hacia uno de los controles de una de las puertas grandes que funcionan como extracción así que me dirijo directamente a este control que les he mencionado y bueno vamos a accionar lo inmediatamente para hacer aparecer también a los riders y así complicarle la vida si es que hay algún enemigo acechando alrededor algún player bueno aparecen los primeros riders siempre es bueno enfrentarlos cerca de una puerta porque uno puede verlos llegar bueno lo que amos estos dos riders nada más que hemos matado si escapamos así de simple no es cobardía sino que es asegurar una buena cantidad de luz y salir rápidamente sin peligro alguno ahora vamos con la segunda partida esta vez estamos en el lado opuesto de la primera partida y aquí tenemos subiendo esta escalera en esta oficina el otro control para la otra compuerta de extracción en la cual también van a aparecer más riders bueno aquí vamos a buscar a los riders que se encuentran en la compuerta bueno una vez muertos estos dos riders nos disponemos a lootear pero bueno presten atención a algo curioso que sucedió que bueno aquí encontramos dos cuerpos tres cuerpos de riders no nos tiramos tranquilos y ahí tenemos la extracción hasta aquí todo normal el contenido para la extracción hay que esperar podemos meter en esos pasillos para estar más seguro y bueno aquí lo curioso dos escape muertos el tercero no sé quién lo mató y nada vamos a la tercera y última partida vamos con el conteo y esta vez espa uníamos en el ala de investigación así que damos un largo rodeo looteando en el camino algunos ítems que van a servir hasta llegar nuevamente a la oficina donde está este control que nos permite abrir la puerta de extracción bueno repetimos lo visto anteriormente esperamos a los cap riders aparecer logramos matar a uno y vemos que se escapa hacia el fondo esperamos subidos a estos containers para tratar de sorprenderlos y bueno en todo eso escucho tiros son de un placer que nos venía siguiendo que había escuchado los pasos me quedo sin balas en el intercambio de tiros porque me había olvidado de recargar esta mp 5 pero bueno afortunadamente me salvó el blindaje que tenía que es de nivel 4 también sumado al casco con protección facial bueno luego de lutear a este player tenemos que limpiar la zona para poder extraer hay todavía varios escape riders dando vueltas así que hay que eliminarlos para poder escapar un rider menos y continuamos bueno aquí sucede algo curioso después de esa granada flasheadora que tiene un rider parece que dejó llegado al otro porque ya no me apuntaba y apuntaba hacia arriba así que nada seguimos después de matar a este me parece uno o dos riders no sé bien cuántos quedan pero bueno ya estoy muy cerca de la extracción así que he decidido escapar antes de perder todo el que llevaba encima y bueno esto fue la tercera y última partida en labs en el modo online donde nos cruzamos con un jugador y por suerte salimos vivos de este escenario que es bastante difícil pero bueno la verdad que conviene un montón por todos los puntos que ganan de experiencia y por la gran cantidad de luz que nos dejan estos escape riders que bueno como contra tienen que son bastante difíciles y nada encima eso sumado a los players a veces se puede complicar una partida pero demasiado y bueno esto ha sido el último mapa que tenemos disponible en el juego hasta el momento hay que esperar a que salga el próximo parche en el cual van a sacar un mapa nuevo y vamos a ver qué novedades trae además así que bueno gente ha llegado la hora de despedirse les mando un gran saludo un gran abrazo hasta la próxima chau chau y y y y y y y